El excelente partido que vi ayer de tenis entre Ioco y el otro, no me acuerdo de la posición, pero la verdad espectacular. Bienvenido de todos. Ah, y estudiante ganó por penal. Listo, estamos de acuerdo. Bueno, hoy estamos realizando un desayuno de trabajo. ¿Con quién? Con la candidata a intendente del peronismo, doña Rosario Romero Jolás. Buen día, Rubén. Un gusto. ¿Cómo andás? Es verdad, es un desayuno. No, no, si se está mirando, es un desayuno de trabajo. Aupiciado por el Instituto del Seguro. Me está chido. Excelente. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Yo diría que en un proceso que va a ser muy intenso de caminar la ciudad. Sí. Caminaré la ciudad como para hacerle llegar al vecino nuestra expresión en todo lo que nosotros imaginamos para la ciudad de Paraná luego de la excelente gestión que ha hecho Beto Bal. Es increíble. Yo estaba mirando por ahí, me voy solo, doy una vuelta por aquí, por allá. Es increíble los frentes de obra que tiene y que ha terminado. Realmente no se ha visto una gestión como esta. Sí, sí, por ahí... Que discúlpenlo a otro compañero. Y por ahí la gente tiene que tener un poco de paciencia porque hay muchas calles con presencia de obras. Entonces hay algunos obstáculos para circular la ciudad. Pero que tienen que ver no con obras que hayan empezado el cuarto año de gestión, sino que se desarrollaron durante toda la gestión. Que esto es importante destacarlo porque hay muchas obras ya terminadas. Recordemos Rondó, que se hizo al comienzo de la gestión. Sí, sí. Que muchas obras ya terminadas y que uno las ve ya hace años hechas. Y desde el primer año de gestión, aún con pandemia, se hicieron obras en la ciudad. Sí. En este momento se está haciendo repavimentación y bacheo en el casco céntrico. También se nota. Y si uno recorre las calles, el casco céntrico... Yo digo, perdóname, ¿por qué lo hacen de día? ¿Es más caro de noche? Para las empresas es más difícil de la noche, sí. Yo decía, idealizaba, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta cuadra. Los vecinos pasamos y le decimos, señora, mire, esta noche vamos a arreglar la calle. Llega un día, usted se la banca y te van a decir que sí. Sí, pero al otro día todo el mundo se acuerda del intendente. Pero después cuando está terminado... Y bueno, cuando está la calle, pues se hace muy rápido el bacheo y la repavimentación del casco céntrico es muy rápido. Sí. Pero bueno, nosotros estamos en ese sentido, caminando la ciudad con ese propósito. Con el propósito de decir, bueno, lo bueno que está, que se consolide, lo que va a quedar en obra, porque muchas cosas van a quedar en obra hacia el año que viene, como el Centro Distribuidor Sur para mejorar la provisión de agua potable, muchas obras como el Distrito del Conocimiento, el Parque Fotovoltaico, cosas que van a quedar en obra para el año que viene. Yo creo que esa continuidad que nosotros planteamos no es una continuidad quietud, sino que es una continuidad y con el propósito de muchas más obras, tanto por administración como por esfuerzo compartido con los vecinos. Está bien. Se han quejado mucho acá vecinos que hay zonas donde no ha llegado el municipio. Y el otro día, con mucha sorpresa y alegría, vi que anduvieron con Catopodis en la zona de Bajada Grande, como decir, bueno, nosotros no nos olvidamos de ustedes. Bueno, Bajada es un barrio emblemático de la ciudad, particularmente dentro de nuestra propuesta nosotros tenemos un abordaje integral en Bajada, pero en Bajada se están haciendo obras en la zona de los tiradores. En Bajada hay que hacer más obra de calles y hay que hacer ampliación del sistema de cloacas. Lo tenemos claro y lo tenemos claro para el futuro. Es uno de los barrios más lindos de la ciudad, tiene identidad. Quien es de Bajada no se quiere ir de Bajada, no sé si lo has notado a eso, pero es orgulloso habitante de Bajada. Y yo creo que hay que darle la importancia que tiene y hay que darle la importancia también al colector cloacal sur que falta en la ciudad. Y que si nosotros lográramos hacer planta de tratamiento y aquel colector cloacal, todas las playas de Bajada quedarían saneadas o quedarían en mejores condiciones para justamente para albergar ahí un borde costero, un borde ribereño con más obras. Y también ahí están los cuidadores de la Casa Común, que bajo las enseñanzas del Papa Francisco hacen una obra, que están haciendo una obra con materiales naturales. El otro día la visitó el Ministro Cato Podis. Ellos también hacen una caminata por los humedales, humedales que hay que preservar en la ciudad porque la biodiversidad es muy importante. Eso lo hemos conversado con distintos grupos, entre otros con la Asamblea Ciudadana, con quien estuvimos hace una semana escuchando propuestas de ellos y dando nuestras propuestas. Hay que hacer una convocatoria amplia, Rubén. No solamente el simpatizante, por decir, del peronismo, sino todos aquellos que activan por la ciudad. Cito el ejemplo de la Asamblea Ciudadana, cito el ejemplo de muchos radicales que están con la idea de admirar la gestión que está haciendo Beto, la reconocen, y que están cerca conceptualmente de las cosas que nosotros planteamos. Y, por supuesto, a tantos ciudadanos independientes que miden su voto en función de lo que planteamos las personas, los grupos de personas. Y nosotros planteamos una próxima gestión con continuidad de equipos, con nutrirlo, por supuesto, con gente de nuestro espacio, que se ha venido ahora, porque pensemos que Adán Balz se está proponiendo para gobernador de la provincia, nosotros confiamos en un triunfo de él, y lógicamente él va a llevar muchos de sus funcionarios a esa gestión. Pero nosotros genuinamente queremos plantear continuidad en la modalidad de ejecución de las obras por parte de esos equipos. Así que, bueno, nuestra convocatoria es amplia a ciudadanos independientes, a aquellos actores de la ciudad. Hay grupos que hacen cultura en la ciudad. Pongo, por ejemplo, los que hacen cultura en el círculo médico. Ustedes habrán visto la cantidad de cosas que ellos convocan muestras de arte, estimulan la música. Los clubes, que sobre todo los clubes de barrio que trabajan tanto con nuestros chicos, nosotros vamos a tener una labor específica con esos clubes de barrio para fomentar que el gurí esté en la escuela, los guríes estén en la escuela y en el club. Y entonces, en ese sentido, también vamos a dialogar en estos procesos electorales mucho con los clubes de barrio. Mucho se está hablando de la escuela pública privada. Fue taxativamente extraordinario Sergio Massa cuando dijo que quieren la escuela pública, quieren pagar. Y esto tiene que ver con lo que vos estás diciendo, mi escuela, mi club. Y qué lindo sería que el club sea el complemento de la escuela en el mismo lugar. La verdad que sería, hubo algunos intentos que, bueno, obviamente, seguramente por falta de dinero, fracasaron o no concluyeron, pero sería lo ideal, ¿no? Ese es el sentido en el que estamos trabajando en la labor con los clubes. Y no solamente con los clubes, también con los distintos cultos, con las iglesias. Cito un ejemplo. Hay un culto evangélico en San Agustín, la iglesia que está en calle Montiel, que trabajan con niños y con la música. Tienen 90 personas que concurren a aprender música. Es muy importante la obra que hacen y estoy convencida de que los estados, el estado nacional, provincial y municipal, tienen que apoyar esa labor porque es educación en valores. Habrás visto, por tus hijos, yo también tengo hijos, que no todos los chicos vuelcan al deporte, se vuelcan al deporte, pero hay muchos a los que les entusiasma la música. O el arte en general, otras disciplinas. Entonces, la escuela, el club, el arte, la cultura, yo creo que tienen que ser las cosas que nosotros tenemos que estimular justamente para motivar las mejores actitudes ciudadanas, la construcción de la personalidad que los vaya alejando de cualquier consumo problemático. En eso hay que hacer mucho en la ciudad. Hay que poner mucho énfasis en eso porque no estamos lejos del centro o del epicentro donde se dan esas cosas y es muy fácil que pasen o traspasen la provincia de Entre Ríos. Ahí hay que hacer dos líneas. Seguir nosotros con la política de combate al narcomenudeo y al narcotráfico que tiene la provincia de Entre Ríos, que ha logrado incluso incautar muchos bienes del narcotráfico y dárselo a la policía, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social. Pero a su vez de esa labor judicial, policial, hay que pensar en lo otro, en combatir las adicciones. Porque si no hay quien consuma, el narco no se asienta en un barrio. El tema es que nosotros tenemos que al chico tenerlo en la escuela, en el club, en el aprendizaje de música, en otras cosas. Es decir, ofrecerle otro camino. Porque qué adolescente no tiene un conflicto. O con su papá, o con su novia, o su novio. Entonces muchas veces esos conflictos no resueltos en el seno de la familia atrapan al chico en prácticas o en consumos que no son los que queremos para nuestra juventud. No, esto es una realidad que Paraná no escapó, no escapa, ni escapará si no se toman las medidas de fondo necesarias. Debo decir también, y soy realista, que el narcotráfico nunca se va a terminar, se puede atenuar, se puede acotar, se puede llevar contra un lugar. Acá en la provincia hay tres lugares de paso después de Victoria, donde, ya que está el jefe de policía, son tres lugares donde es un corredor permanente. Y ahí está cerca gendarmería. Allá policía no tiene un destacamento, digamos, interesante. Y está el edificio de gendarmería desocupado. Bien se podría para ocupar esa zona. Y esas tres franjas son las que permiten, estoy estudiando mucho de narcotráfico, no me gusta, permiten pasar al Uruguay. Bueno, es que en esa gestión del edificio, estamos en gestión con un edificio de gendarmería que está situado en el extremo sur de la provincia, en el ingreso a la provincia. Ya lo hemos pedido a Nación. Ah, bueno. Ya lo hemos pedido. Hemos iniciado la gestión con una nota que suscribió el gobernador hace ya un tiempo y lo he conversado con el ministro de Seguridad de la Nación. Ah, muy bien. Por otra parte, en paso telégrafo en el norte de la provincia, hemos hecho muchísimos procedimientos de secuestro de tupefacientes que vienen del norte, ¿no es cierto? Entonces, permanentemente nuestra policía, conjuntamente con las fuerzas federales, está haciendo procedimientos. La verdad que yo tengo mucho orgullo de la labor de la policía de Entre Ríos, porque es una policía no contaminada, que hace muy profesionalmente su tarea. Obviamente, para nada no escapan estas cuestiones de, no sé si llamarlas de inseguridad, pobreza que van de la mano, necesidades, bajo salario que no les alcanza, etcétera, etcétera. Hay muchachos que salen a delinquir, robar celulares, etcétera, etcétera. Va a haber un plan de contingencia desde la policía, más allá de las cámaras de seguridad, que son importantísimas, porque logran detectar automáticamente a quienes son, y la policía tiene la experiencia necesaria para conocer a los muchachos que tienen un prontuario importante, hasta por las sombras, ¿no? ¿Va a haber algún plan especial, un plan máster en cuestión de seguridad? Tenemos que hemos adherido al 911 federal, por el cual vamos a poder, y si no lo hacemos a través del 911 federal, tenemos que hacerlo a través de la policía de Entre Ríos, hacer la denuncia desde nuestra casa o desde nuestro celular, sobre eso estamos caminando ya en los procesos, nuestra policía está trabajando con la policía federal, vamos a terminar de instalar la cámara número 400 en el mes de noviembre este año, el 911 ya lleva 300 instaladas, Rubén. Hay que seguir en este proceso de iluminación LED en la ciudad, porque la luminaria LED cambia un barrio. No, 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 es impresionante, el otro día se había cortado, quemado era acá enfrente, y era tremendo la oscuridad, después la pusieron, era increíble. Cambia los barrios, entonces, como no está todavía la ciudad cubierta, nosotros nos estamos comprometiendo con el vecino a cubrir la ciudad con 100% LED, ese es otro punto que hace a la seguridad urbana, porque donde hay cámaras y hay buena iluminación, sabemos que hay como un refuerzo de seguridad. Y en general, nosotros tenemos episodios de inseguridad, los relevo diariamente porque recibo los partes, pero Entre Ríos es una provincia segura, comparativamente no han crecido los delitos, pero no hay que descuidarse nunca. Hoy por hoy hay informes que hablan que la mayor reserva turística está hecha en la provincia. O sea, está hablando de alguien. Exacto. El otro día veía un aviso clasificado, no recuerdo en un diario de estos del interior, dice, el mejor lugar para venir a vacacionar es la aldea brasilera. Esto está crazy, porque tiene un restaurante, es tranquilo, podés andar, tenés una iglesia de no sé qué siglo, tenés la vista al río. Es una colonia alemana. Claro, y la verdad está para venirse a vivir acá, no permanentemente, pero sí para sacarse todas esas cosas que la capital federal te esconde. Todas las aldeas que rodean Paraná son preciosas, incluso hay escuelas de Paraná que hacen recorridos por las aldeas con los chicos. Sí, sí, no, es algo muy... Cuando tengamos el planetario, Rubén, que lo vamos a tener los próximos años en el Parque Barisco, eso va a ser un motivo de turismo estudiantil en la ciudad. Así como hoy lo es la isla Curupí, el islote municipal, digamos, nosotros en el planetario vamos a tener una confluencia de chicos que van a venir a mirar lo lindo que es aprender cómo son nuestros astros, cómo es el universo, cómo es la Vía Láctea, a reconocer y a aprender en el planetario de Paraná. Yo lo que veo es la seguridad de ustedes, las mujeres. Me decía una señora vecina de acá que va a ser mejor cuestión que bar. Porque sabés, porque conocés, porque obviamente tenés un carácter muy especial y conocés la cosa pública. Esto es lo que me decía esta señora, no sé quién es, pero la verdad, yo escucho a todo el mundo acá. Bueno, no, yo no me voy a autoelogiar, pero sí... No, 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 que yo no estoy autorreferenciando nada. El objetivo, Rubén, el objetivo es continuar y fortalecer y, por supuesto, subir siempre un escalón. Porque en el Estado, si hay algo que es negativo, es pretender poner el sello propio y retroceder en cosas. A mí me parece que lo que no hay que hacer en el Estado como en la vida es cuando uno tiene algo bueno, es retroceder. Sí, mirá, esto lo dice Fulgán. Hay que preservarlo. Entonces, esa calidad en una plaza, por ejemplo, esa calidad de obra en las plazas de barrio, también. Porque estuve hace poco en la Vicinar Los Pinos y veía la obra en la plaza que le falta todavía a la vereda perimetral, que los vecinos la reclaman. Pero una calidad en los juegos, en el espacio donde están los juegos, en el diseño de la plaza, muy elogiable. Y se hizo con esfuerzo compartido con los vecinos. Sí, es cierto cómo, de alguna manera, el vecino se va quedando, hermoseando el barrio en su barrio. Y acá quiero decir otra cosa, elogiando también a los trabajadores municipales. Si uno entra al edificio municipal y ve toda la parte interna del edificio, se hizo con mano de obra, con una calidad impresionante de preservación del hermoso edificio municipal. Falta la fachada, obviamente. Pero se hizo con esfuerzo de los trabajadores municipales. Y hay muchas obras en la ciudad, medianas o pequeñas, que se pueden hacer con el trabajador municipal. Y en ese propósito nosotros caminaremos con este ritmo de obras que tiene mucho que ver con empresas de la región o de la ciudad. Y también con el esfuerzo del trabajador municipal que puede hacerlo y quiera hacerlo. Y una anécdota que me gustaría contar. Dale, tranquilo. Antes de ayer visité el anfiteatro, que está hermoso, el anfiteatro Sant'Angelo en el Parque Urquiza. Y subí a los baños, a los baños públicos. Había dos empleados municipales adentro, una mujer y un varón. No los conozco los baños. Bueno, te pido que cuando andés por la zona, entrés a esos baños. Porque están a la mejor altura de cualquier baño público que vos encontrés en las principales ciudades de cualquier lugar del mundo. ¿Alguno? Perfumado, con plantas adentro. Las plantas las cultivan los trabajadores municipales que están allí trabajando. ¿No se las roban la gente? No, porque están los trabajadores. Y se cierra a las 10 de la noche. Ah, bueno. Pero, bueno, estas cosas son cosas que tenemos que reproducir en la ciudad. Que un baño público esté en esas condiciones. Y lo quiero decir acá porque ahí había dos personas. Saqué una foto con ellos. Les elogié como tenían al lugar. Por supuesto, todo en condiciones. Ni nada roto. Las canillas funcionaban. Y eso es lo que tenemos que aspirar para la ciudad. Hablando de las cosas buenas, yo digo, bueno, ahí hay dos trabajadores que sostienen un edificio público en óptimas condiciones. Y si alguien anda caminando, tiene necesidad de ir al baño, así tenemos que encontrar los baños de la ciudad. ¿Gratis, por supuesto? Por supuesto. ¿Y por qué? Por supuesto. ¿Y por qué? Y bueno, sí, en otras ciudades se pone una moneda. Hasta en las terminales en el Distrito Federal de México te cobran. Se pone una moneda, sí. Sí, tenés que poner la moneda y el malnete. Es gratis. Si vas a una iglesia, no me acuerdo cómo se llama, en Italia, tenés que ir y ponerme. Bueno, eso lo paga el Estado Municipal y es un buen servicio, que así tienen que estar todos los baños. La verdad, sí. Jai va a contar un tema. Bueno, ¿qué mensaje tenés para el dúo Lich y Alviso? Bueno, allí hay que proponerse mejorar el transporte porque está claro que la ciudadanía no está amiga del transporte público. No, no, para nada. Si nosotros hacemos un mejor transporte público en la ciudad, las empresas se van a ver beneficiadas porque la gente va a tomar más el colectivo. Hoy, la falta de frecuencia y la falta de vehículos en condiciones hace que la gente eluda a tomar el transporte. De modo tal que hay que trabajar mejores circuitos, volver a los circuitos interbarriales, encontrar alguna alternativa para escolares. Yo insisto en esto porque los chicos no pueden quedar parados en una esquina en las horas pico. Y trabajar una concesión adecuada a los requerimientos de la ciudad. El esfuerzo tiene que ser de los estados y de las empresas. Las empresas también tienen que hacer su esfuerzo de sostener frecuencia, de sostener que la gente pueda, a través de la tecnología, saber cuándo viene. Porque ese programa se discontinuó también. Cuando subo, se discontinuó. Funcionó en una época y hoy no funciona. Y la gente no sabe cuándo va a pasar el colectivo. Eso tenemos que recuperarlo. Y en los próximos años hay que renovar la concesión. Y yo creo que hay que renovarla. Como objeción me estás hablando como que fueras un candidato más. Y vos no sos una candidata más. Sos la candidata. Y todos empiezan a dar vueltas sobre lo mismo. La falta de servicio, el servicio a la gente no le gusta. Los chicos, la frecuencia. Entonces siempre se me parece, ¿cómo? 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, cambiando las reglas de la concesión. Ahora, ahí vamos. Apoyando desde el Estado con alguna alternativa especial para escolares. El subsidio del Estado con el transporte escolar es completo. Perdón, cuando vos decís alternativa, me estás hablando del colectivo color naranja. Exacto. Eso me gusta. Ahora sí. Porque la gente lo identifica. O color naranja o celeste. O lo que sea verde, qué sé yo, no sé, no verde no, pero identificado. ¿Vos recordás que había colectivos especiales para ir hasta la escuela hogar? Sí. Había colectivos especiales para ir hasta la escuela granja, que hoy no está más, pero... Y hay mucho desplazamiento de niños hacia los destinos escolares. Hay ciudades en Argentina que tienen, y yo creo que ese subsidio que el Estado ya pone, si las empresas no ofrecen una alternativa de mejorar el servicio, nosotros tenemos que intentar hacerlo desde el Estado. A mí, a mí, los chicos tienen que ir todos los días. Y el pliego tiene que tener esa condición. Exactamente, tiene que ir todos los días. Bueno, esto de alguna manera se transforma en una obligación para... Yo tengo la certeza de que nosotros eso podemos hacerlo, podemos hacerlo muy bien. Si es, si tienen la plata para comprar, no sé, la cantidad que se necesitan para comprarlo, yo creo que Mercedes Bena, al municipio, le va a dar crédito, poner ese servicio diferenciado para... Bueno, volvamos a lo que ha hecho Beto, ha comprado camionetas, ha comprado equipamiento para la municipalidad, la municipalidad se equipó, en ese ritmo hay que seguir, se recauda muy bien, y yo creo que la inversión el municipio puede hacerla. Sería un lindo cambio. Pero ojo que yo no digo ponerse el municipio a brindar todo el servicio de transporte, sino atender a los chicos como prioridad. Esto que es esencial, porque va de la mano de la educación, va de la mano de la seguridad, me parece que va todo de la misma mano esto. Así es. Porque van seguros, mamá y papá no se tienen que preocupar, si sube un tipo, un colectivo hoy por hoy que está tan de moda, el toqueteo y demás, van seguros, van entre ellos, pueden ocurrir algunas cosas, pero es mínimo. Bueno, una persona, un chofer responsable, conocida, entonces la verdad que va a ser un cambio de 180 grados. Así es. Y esto ningún candidato te lo dice, porque todo da vuelta, ¿viste? Yo les digo los Liz y Tagliani, ¿sí? Para que entiendan. Bueno, yo lo he conversado con nuestro candidato a gobernador, con Beto Bal, y a él le gusta para implementarlo en otras ciudades de la provincia. Yo por lo pronto se lo comenté porque me gusta implementarlo en Paraná, pero nuestro candidato pensó en otros puntos de la provincia en que también sería interesante implementar un transporte escolar exclusivo. Yo creo que es una buena mirada del Estado sobre lo que queremos proteger, porque vos, yo, el ciudadano en general, quiere que nuestros niños estén en la escuela. Pues imagínate para un papá y mamá que trabaja, y por ahí algunos, gracias a Dios, pueden tener los abuelos cerca y demás, ay, llévamelo que yo tengo que entrar a trabajar, bueno, ya es un trastorno para toda la familia. Entonces con eso venía a solucionar cómo era antes. Yo recuerdo en unas colonias de vacaciones, acá en la esquina pasaba un colectivo de luz y fuerza y la llevaba mi señora y a la hermana al gremio de luz y fuerza. Entonces pasaba por ahí y se la llevaba, y después lo traían. Y así durante toda la vida. ¿Por qué se perdió eso? No, no sé. Bueno, hay que recuperar esos buenos servicios. Que yo reitero, Paraná los tuvo para la escuela hogar, lo perdimos con la pandemia y nunca más se recuperó, y tenemos que volver a proteger a nuestros chicos para que lleguen a la escuela. Yo recuerdo que iba a la escuela a la Candelaria, allá en la zona de la base, teníamos dos, uno a las 12.25 y uno a las 1.20. Eran de línea pero eran contratados especialmente para eso. Para eso. Y íbamos hasta allá, pero perdíamos a veces y chao, cueste. Sí, sí, sí. Había que ser puntuales y estar en la parada. Aparte te acostumbra a la puntualidad eso. Por supuesto. Te ordena la vida. Me parece que empieza la vida de los chicos, hay que entrar a ordenarlo desde chico. Yo no sé a qué tan grande, no sé ordenar nada, pero es más o menos así. Pero aprendemos hasta el último día que estamos en este mundo, Rubén. Todos los días aprendemos. Yo el otro día estuve con... Los neurocientistas dicen eso, se aprende siempre, aunque seamos grandes. Estuve con Lucy Grimal y con Vázquez Pinasco, con un hecho puntual que ocurrió acá, y la verdad que de asombrado como uno hay cosas que no la sabe. Por más que entre en todos los sitios, lea, pero el escuchar a los que realmente saben te da una apertura muy grande. ¿Qué vas a hacer con... Me están reclamando, por ahí veo, la cortada 8 de bajada grande, ¿sí? Viste, acá están todas ocupadas, dicen jueces, empresarios, todo. La 8 es la última, que va allá abajo y realmente está hecha a pedazos y eso sirve para que ingresen algunas cosas raras. Por embajada hay que hacer un plan integral para abajo. Y las prioridades embajadas son cloacas, calles, desagües, y el corredor turístico, que es la zona ligada con el río, hacer obra allí donde está la cooperativa Pescadores Unidos, que tiene varios puestos, hacer toda una mejora en esa área. Y, bueno, hay obra en los miradores, una linda obra, y está la obra de los cuidadores de la Casa Común, y están los humedales al lado que hay que proteger. Paraná tiene una realidad, que es que la ribera del río, durante años, bueno, fue ocupada por algunos clubes, yo digo, retroceder en eso, o dar vuelta a eso, recordemos, Rubén, cuántos años dura una gestión. Cuatro años. Yo creo que lo que hay que hacer es preservar la ribera del río que no tenemos ocupada, y mejorar bajada grande en general. Prohibido ocupar de aquí en adelante. Bueno, en ese sentido, hemos hecho nosotros una ley provincial, que la trabajamos todas las fuerzas políticas, desde el Ministerio de Gobierno lo hicimos, prohibiendo la mensura de terrenos que son del Estado y de terrenos sin dueño. Esa prohibición hoy existe, existe, es una ley vigente, si vos me decías... No, no importa el número, pero tienen el convenio hecho con la Nación ya, porque la ribera es de propiedad de la Nación. Nosotros tenemos una ley que le impida a nuestro catastro provincial y a los catastros municipales, aprobar un plano de mensura que hasta hace poco tiempo se aprobaba, vos ibas, mensurabas y te quedabas con él y mueres. Como tuve la queja como Ministra de muchos sectores de la provincia, porque pasa lo mismo en la costa del Uruguay, pasa lo mismo en Curtiembre, pasa lo mismo en Brugo, pasa lo mismo en toda la zona ribereña, entonces hemos hecho la prohibición de consolidar esas ocupaciones, prohibiendo que se aprueben los planos de mensura. Con eso ya vamos a ir ordenando hacia el futuro. Yo lo que digo es que los estados a veces, si entramos en el debate de lo que fue, no hacemos hacia el futuro. Lo que hay que hacer es parar los intrusamientos. Y respecto del intrusamiento por necesidad, lo que hay que trabajar es un buen banco de tierras, esto lo vengo diciendo yo en campaña. ¿Pero lo tenemos o no al banco de tierras? El banco de tierras está creado por ley provincial, en el orden provincial. Sí, me acuerdo que a Luis Ramos andaba en eso. Exactamente, pero hay que fortalecer ese banco de tierras, pero además las municipalidades tienen que tener su propio banco de tierras. Entonces, si hay un asentamiento, un barrio en condiciones precarias, lo que hay que trabajar es, como hizo Betoval con las viviendas que estaban ocupadas en la traza de la circunvalación, trabajar nuevos barrios justamente para evitar esos asentamientos o para trasladar a la gente a condiciones de vida dignas. Es decir, muchas zonas ribereñas se ocupan, como has dicho, como casas de vida o de vivienda o como casas de fin de semana. A eso hay que pararlo hacia el futuro. Yo creo que los estados tienen que fortalecer sus herramientas, una ya la hemos fortalecido, que Catastro no va a aprobar un solo plano bajo la previsión de caer en falta grave el funcionario y ser causal de cesantía. Nadie se puede quejar que no tienen agua, cloaca, no le retiran los residuos. Porque no está hoy la posibilidad de aprobar un plano de mensura. Hasta hace poco existía, iba la gente, mensuraba hasta con intervención de inmobiliario, etcétera, se transferían derechos posesorios y nos encontrábamos con el lecho consumado cuando interponían la demanda de un subcapión y la fiscalía tenía que contestar la demanda. Hoy día eso hacia el futuro no va a poder ser, porque ya hemos hecho una norma. ¿Y lo de atrás no se revisa? Y lo de atrás hay que ver las situaciones, pero yo creo que los estados lo que tienen que trabajar es hacia adelante. Básicamente, porque si nos dedicamos a revisar todo lo de atrás, yo estoy segura de que el Club Estudiante, el Romy, todo eso sostiene la ribera del río de un modo de cuidado. Lo mismo pasa con otros clubes que están, el Club de Pescadores. Y lo que tenemos que buscar es tener otras playas en la ciudad, como es la playa El Thompson, que va a estar saneada con la obra del Arroyo a las Viejas, obra que va a un 40% de ejecución. Y vamos a tener allí también un parque lineal. Tenemos que impedir ocupaciones hacia el futuro. Claro. Hay un sector que estaba trabajando en la máquina, y ya estaba todo ocupado, se desalojó todo eso. No sé cuál fue la manera, la forma, cómo se negoció esa salida, si con otros terrenos o qué. Obviamente. Pero estaban trabajando y seguramente iban a sembrar césped, como se hizo acá en el Barrio Huito. Claro, hay que ir saneando esa situación, sí. Y, por supuesto, ofreciéndole a los paranaenses la posibilidad de quedarse en nuestra ciudad. Por eso, nosotros en nuestro proyecto de ciudad, imaginamos que aquel master plan que en gestiones pasadas se hizo sobre las tierras del ejército, hay que recuperarlo, hay que ponerlo en valor, con los desarrolladores urbanos, hay que trabajar la urbanización hacia la zona del ejército, con los gremios, con las cajas profesionales. La ciudad puede tener inversión privada, pero siempre el órgano rector tiene que ser el Estado, y tenemos que trabajar con el Gobierno de la Nación la transferencia de esas 300 hectáreas del ejército a la ciudad de Paraná. Está bien. Me pregunta, ¿las cajas que están construyendo en todo el contorno de las vías? Bueno, hay una intención nuestra de recuperar la traza Paraná Oro Verde, hay construcciones allí, se está haciendo una tarea desde el desarrollo social de la municipalidad, justamente para recuperar esa vía, y eso hay que hacerlo, digamos. Si nosotros tenemos que recuperar el tren a Oro Verde, eso va a mejorar también el transporte de la ciudad. Sí, no, es cierto. Los vecinos de Villa Sarmiento están cansados, no conozco esto, pero me entero de la zona roja, que los ubiquen en otro lado, no sé a qué se refiere. Si son más, más, es plis, saludos de César Vaca. Clivio, felicitaciones, bla, bla, bla. Bueno, pero son como tus hijos. Es bueno, está muy bien. Tenemos nuestro apoyo también. Ah, por supuesto. ¿Cómo hacemos para poder trabajar para el triunfo del peronismo en Paraná? Pregunto una señora que trabajó casualmente para Julia Solana. Bueno, especialmente que se suben en nuestros locales, en los diversos comandos electorales de la zona, que se comuniquen conmigo a través de las redes, no, ningún problema. O sea, atendemos permanentemente los pedidos de reuniones, las cosas que nos plantean. Pero básicamente, Rubén, estamos caminando y vamos a caminar toda la ciudad. Por lo tanto, a esa vecina, como tantos otros que se comunican con nosotros, que se sumen en esas ocasiones, que se acerquen. Estamos con los brazos abiertos para que todos los sectores de la ciudad acompañen el progreso de Paraná, el orden, las obras, el desarrollo de la ciudad. Se estaba dudando de la unidad en Paraná entre los grupos que compitieron en la interna, el cual fuiste legítima ganadora. ¿Esto finalmente está dado? Se está dando, Rubén. Se está dando. Y yo digo, ahora es importante la unidad en la acción. Caminando la ciudad, vamos a ir encontrándonos todos. El sábado nos sacamos una foto todos los concejales, toda la lista. La van a ver en nuestras redes, la van a ver, allí estamos todos juntos. Y el propósito es caminar en una unidad, pero no vamos a detenernos en cuestiones de dirigentes. Tenemos que trabajar con la gente, con el ciudadano, la ciudadana de Paraná, y hay que caminar la ciudad juntos. La unidad se da en la acción. Está bien, más o menos son condescendientes con las palabras de Adán Ball, que aquel que no esté, no se lo vea, o no aporte su granito de arena, lo interpreto así, obviamente no va a ser dejado de lado, pero al momento de no va a estar. Más o menos así. ¿Pensemos para qué hacemos la política? ¿Qué hacemos para mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos, para mejorar la ciudad, para trabajar por la ciudad? En ese propósito vamos a estar todos juntos, todos aquellos que coincidamos con la política como herramienta de transformación, que siempre tiene mucho que ver con lo humano. Por eso hoy te mencionaba el tema de trabajar contra las adicciones, trabajar para que los chicos estén en la escuela, en los clubes, para trabajar para mejorar el transporte. Siempre la condición de vida. Esa es la prioridad. Está bien. ¿Qué va a ser con lo que yo le denomino los apéndices de Paraná? No despectivamente, ¿no? Pero que viven de nuestra ciudad, que trabajan acá, que le mandas el agua, que le das el colectivo, que es San Benito, Oro Verde y Colonia. ¿Cuál va a ser, de alguna manera, la premisa fundamental para funcionar juntos? Forma en parte el área metropolitana. A ese área metropolitana hay que terminar de configurarla y en una mesa tenemos que todos decidir el día que tengan el agua dulce de Paraná, bueno, cómo se va a pagar ese servicio. En el transporte también hay que tomar definiciones conjuntamente. Sí, sí. Y en el tema residuos también tenemos que trabajar juntos. Ya en seguridad venimos trabajando juntos. Sí. Porque las cámaras del 911 Paraná se instalaron en Oro Verde, en San Benito y en Colonia de Avellaneda también. Todo ese anillo lo hemos hecho, así como hemos puesto cámaras lectoras de patentes en el túnel, le digo a los paranaenses que salen o entran por el túnel, no hay auto que no tengamos registrado y tenemos un excelente servicio de lector de patentes allí. Ay, che. Y tenemos nosotros... Y jugarse, eh. Y tenemos... Es todo vinculado con la seguridad y a disposición de los jueces y los fijos. No lo van a hacer para espiar como... No, jamás, jamás, jamás. Jamás. Pero hay que consolidar el área metropolitana. Sí. Sin generar un ente que le cueste dinero a la población, una cosa razonable, una organización razonable entre todas las ciudades y entre todos tenemos que trabajar los problemas comunes. Está bien. Algo que no sepa... ¿La terminal la vas a proyectar o no? Bueno, ya la proyectó Beto. Sí, bueno. No pudo hacerla. No pudo por el tema del... Le retomaremos la obra. Pero si yo tengo que priorizar la obra es calles, agua potable, terminar todas estas cuestiones que te he dicho y el colector local sur y la planta de tratamiento. Paraná tiene que ir consolidando esas cosas como el ordenamiento de tierras, el crecimiento ordenado de la ciudad en labores que ya se han empezado y que tenemos que continuar. Por supuesto que tenemos que tener una nueva terminal. Hay que armar un plan de contingencia para en seis meses hermosear lo que tenemos porque aunque se construya una nueva, lo que tenemos hay que remozarlo, hay que mejorarlo para que en el interín esté mejor. Sabemos que tenemos muchas críticas en la terminal, en las condiciones, pero en un plan de contingencia de seis meses hay que mejorar. En la terminal, esas dos horas... Sí. Las condiciones... A ver... La vamos a mejorar, pero hay que pensar en la nueva. Exactamente. Ya no tiene que... Los vehículos grandes no tienen que ingresar a la ciudad. No. Y también tenemos que consolidar áreas de logística que impidan que los camiones ultracargados deshagan las calles de la ciudad. Esto también. Sí, es cierto. Y los centros de transferencia están proyectados. Exacto. ¿Sí? ¿En qué lugares, por ejemplo? Así es, en los alrededores de Paraná. No tienen que estar dentro de la trama urbana. No, está bien. No está muy bien. Tal vez eso encarece un poco más, pero la verdad es más caro hacer lo hacheo... Hay que proteger eso. Sí, sí. La ciudad hace una gran inversión en mejorar sus calles y hay que protegerlas. Sí, está bien. ¿Te quedó algo? No, no. Solamente trabajar, trabajar y trabajar. La municipalidad requiere eso. Y caminar la ciudad, que es nuestro propósito de aquí hasta el 20 de octubre. A vos no te tengo que decir cómo va a conseguir los votos en el centro. Bueno, vamos a trabajar también. Sabes bien. Vamos a trabajar también. El tema son los barrios. Sí, sí. Por eso es que caminaremos todas las áreas de la ciudad como para escuchar a los vecinos. No estoy hablando solamente de mi persona, sino de todo el equipo. Sí, sí. De los candidatos a concejales, el candidato a viceintendente. Somos un equipo y así nos vamos a comportar caminando la ciudad. Y el vice, ¿cómo se está portando? Excelente. ¿Sí? Excelente. Vos no avisá. Es muy hacedor. Le aplicamos un correctivo. Y tiene mucha sensibilidad con los problemas de la vecina. Seguramente. Rosario, gracias. Gracias a vos, Rubén. A ustedes, gracias. Y ya estamos enseguidita. La nueva feria de la economía social. Primavera con manos centrarianas. Primavera con manos centrarianas.